Perfecto muchachos empezamos el videito y vamos a ver que tal se nos da, que tal nos desenvolvemos y estamos aquí en Ready or Not con nuestro querido Quesira Hola Quesira Quesito, ¿quién está llamando por aquí? Bueno el caso, es mi primera vez y Quesito me va a guiar El va a controlar los movimientos, la respiración y la profundidad, entonces Quesito, explícame por favor que es lo primero que tengo que hacer desde aquí, desde la entrada Haz de cuenta que acabo de entrar Bueno recluta a Pecuecudo Ah recluta a Pecuecudo me va a decir, listo listo, no se diga más, hay que me voy ¿Puedo manejar este carro? Bueno Quesito Bueno, ¿quieres ir con esas armas? ¿O quieres cambiar algo en tu personaje? Que si, te vamos así a la chimbada, miremos la misión y si, pues miramos según como vaya, que podríamos estar necesitando, ok ¿Aquí qué hago? Escoge una misión supongo, seleccionar, listo, fin Exacto, ahí ya seleccionaste una y pues Pulsar Y Con el tabulador mira los objetivos de las misiones Entonces dice, pon en orden en medio del caos Rescata a todos los civiles Y etcétera Listo No se diga más, matar a los malos, salvar a los buenos Fin Acá te recomiendo que cuando Te encuentres a alguien y no te quiera botar el arma Le disparecen en la mano La idea no es matar a la gente A los malos Ay no, que aburrimiento Por si quieres una punta así Pero por favor, tranquilo A ver Ay, perdón Bueno, te cubro Lástima es que toque mantener oprimido la I, la Q y demás, ¿no? Sí Con alt te puedes estirar a los costados ¿Cómo así? Estirar Sí, diga Muerto un piro Sí, yo creo que sí se murió Me asustó, perdón Siempre tienes que reportar el cuerpo y decomisar las armas Decomisar Exacto, y lo amarras Ya, aunque esté muerto Pero para que amarras, ¿no? Para que no se levante Oh, tan cool Ese es mi Este es el quesito Me voy a mirar por este lado a ver si hay alguien más ¿Hay alguien? ¿Cómo es que es con los reals? Yo no soy un pacifista como el quesito Ok, yo te cubro Hay, hay un civil ahí ¿Dónde? Ahí Bueno, es un enemigo Si ves, tú le disparas en la mano y él como que se Entiendo Pero es un hombre malo Sí Porque No es necesario matarlo No, no es necesario ¡Eh! Mira en un brazo, compañero Yo soy de una aturdidora ¡Atras, atrás! ¡Aquí se! 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 ¡Ahí se! ¿Necesitas ayuda Cassie? No, ya... ya limpié esta área, hay dos civiles acá Tengo aquí a un civil, voy a amarrarlo Dale, acá tenian a un rehen y lo alcance a salvar Cuando estés muy herido, a veces te marca como para vendar Ah, listo, listo, pues tengo un brazo medio tocado Yo estoy cerca por el área de la cocina, por si me ves, no me dispares ¿Es como que yo le disparé a todo o quesito? No, es que se le pasa Listo, yo estoy por el restaurante Dale, o sea, te tengo a mi izquierda Exacto, yo escucho a alguien por tu lado Creo que ahí hay una cámara que tú puedes ver donde yo estoy, pero no estoy seguro que te clave Ok Estoy entrando a la cocina, vi a un... aquí estás tú Sí, ahí alumbro por si Acá hay un niño ¿Cómo se puede activar la luz? Yo lo tengo con el... con el botón del mouse lateral Ah No sé si... también puedas Es que aquí dice TMB2 y no sé qué es TMB2 Sí, es... es el botón lateral del mouse Ah, sí Sí, mira, eso es como para... ¿Hay alguien aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? Ay, mierda ¿Tienes aquí? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Un momento Encontré el encargado de la tienda Está muerto Uy, plata, plata ¿Qué es ese dinero? Alguien se le perdió esta... Esta prueba ¿Cómo se llama? Mira un celular Tenemos que... Tenemos que ir fuera de la tienda ¿Ya? Me imagino... No, hay... Falta gente todavía ¿Dónde? ¿No puedo matar a este? Me imagino porque si... No, no, no Ellos no se matan ¿Sacrificio? Ya, ya están... Intimidados Ya no ¿Qué? Lanzó a tu heredera ¿Lanza a tu heredera? ¡Lanza a tu heredera! ¡Lanza a tu heredera! ¡Police! ¡Pueda las manos ahora! ¡Pueda las manos ahora! ¡Pueda las manos ahora! Aquí todos son culpables hasta que vemos con lo contrario. Ah, ya veo. Voy detrás tuyo. Uff, quesito. Esto está tenso, oye. Si, yo tengo el brazo derecho grave. Yo tengo el brazo izquierdo grave. Nos vamos a morir. No, para nada, quesito. Ay, tengo miedo. Tranquilo, tranquilo. Quieto, quieto. Eh, lo mato. Lo mato. ¿Tiene un arma? Tiene un arma. Aquí le da a quesito, no lo vamos a matar. Ya mi pesado. Dice, misión complete. Ah, listo ya. Chupao quesito. Ah, no me digas, no sigas más. Estuvo sencillo, si ves. Pero mataste a... Mataste a... A un terrorista. Pues, ¿qué? Agradezcame luego. Agradezcame luego. Podías haberlo dejado yo. Pero lo remataste. Agradezcame luego. Un terrorista, hoy menos, es una vida salvada al día de mañana. Ahí está. Tienes toda la razón. Jajaja.